Un nuevo año comienza y con ello una reedición de uno de los videos clásicos del canal. Así es, se trata de las motos más rápidas de bajo cilindraje para 2024. En esta edición y a pedido del público consideramos solo motos realmente económicas del bajo cilindraje, comenzando desde los $30,000 pesos hasta los $70,000 pesos o bien los $3,700 dólares. Así que si estabas pensando en una moto económica pero que no sea necesariamente lenta, quédate conmigo porque ya comenzamos. Comenzamos con una 250, algo muy llamativo tomando el presupuesto que estamos considerando. Se trata de una de las 250 más económicas, es la Tornado 250 de Bento, que si bien su motor no destaca frente a otros motores de su cilindraje, si lo hará si tomamos en cuenta su bajo precio, que por ejemplo es inferior al de una Honda CB 125, una Yamaha SZ-RR o bien una Pulsar 125, siendo todas motos más costosas. Si bien Bento tiene la mala costumbre de no brindar la ficha técnica detallada, pues desconocemos el régimen al cual el motor ofrece su potencia y torque, lo que sí te puedo asegurar es que de lejos se va a mover más rápido que las motos que rondan su precio y sin perdernos de mucho, pues ninguna de las motos que antes mencioné cuenta siquiera con ABS o inyección electrónica, por lo cual creo que es una opción sensata. No podía faltar la marca más popular del país, y es que Itálica presenta una de sus propuestas más interesantes por un precio inferior a los 40 mil pesos. Es la 200Z, la cual puede brindar hasta poco más de 16 caballos con un torque justo en los 15 Nm, ideales para un manejo urbano. Si bien tal como en el caso del Avento son motores que por sí solos no brillan en su cilindraje, sí lo harán cuando volteemos a ver el precio. Es claro que seguiremos manteniendo austeridad en algunos componentes, pero ya es ganancia encontrar un disco de freno adelante y atrás, y desde luego un amortiguador tipo monoshock con ajuste en precarga. Si buscas algo fuera de las motos chinas, sin lugar a dudas las de origen indio serán una muy buena opción, y es que por casi los 40 mil pesos encuentras la Hero Hong 150, que si bien no brilla por su diseño espectacular, sí es una buena opción para salir del mercado más tradicional con un motor fino y de buen consumo de combustible, pero sobre todo con unos números que la dejan bien parada en su segmento, y sobre todo si consideramos el precio. La Hong 150 con su motor monocilíndrico rosa los 15 caballos, los cuales resultan suficientes para moverte con soltura en ciudad, y por qué no aventurarte a salir en tus primeras rodadas. Nuevamente tenemos una oferta de evento, y para variar un poco el estilo, esta moto es de corte crucero. Se trata de la nueva Thunderstar 300 XL, una moto de un presupuesto muy reducido con la cual te llevas un motor de 300 centímetros cúbicos monocilíndrico que según la marca ofrece 24 caballos. Aunque de nuevo, hay que tomar con pinzas estos números porque no se nos ofrece ni el torque ni las revoluciones a las que obtiene dicha potencia. Si bien, repito, no es un motor hecho para ganar ninguna competencia, esta moto la consideré en el top porque por 40 mil pesos te llevas una moto que puede circular por vías primarias y puede ofrecerte buenas velocidades crucero para tus primeras rodadas en carretera. Sobre todo para aquellos que busquen una moto de este estilo. Reiterar que no contamos con ABS o inyección electrónica. Llegamos con una de las ofertas más tentadoras de Itálica y a la vez una de las motos más populares en la calle. Recordemos que el contexto de este top no es sacar la moto más potente por cilindraje, sino por rango de precio. Y sin duda la 250Z es de esas opciones que te puede dar un buen rendimiento por lo que pagas. El motor es un viejo conocido, lo venimos viendo desde la RT250. Se trata de un monocilíndrico refrigerado por aire asistido por un radiador de aceite que cuenta con una transmisión de 6 velocidades. Es un motor de cifras muy parejas en cuanto a torque y potencia, lo cual nos dará un buen manejo urbano y una potencia que resultará buena para salidas ocasionales a carretera. Sin duda una opción económica apetecible. Si buscas algo de buen performance pero con ABS e inyección electrónica, llega la primera del top que cumple con esos requisitos. Se trata de la RTR 164B-FI de TBS. Así es, una moto que hace poco llegó a México y que de hecho ya probamos en su versión carburada. Si bien es una moto de menor cilindraje que las anteriores, su potencia queda casi en el mismo nivel. Siendo declarada por la marca como la moto más potente de 160 centímetros cúbicos. Recordemos que en este caso ya contamos con 4 várvulas, obteniendo un mejor comportamiento a altas revoluciones. Pero siendo primordialmente una moto urbana muy dócil y ligera. Además en tecnología ya encontramos conectividad Bluetooth, un lap timer y 3 modos de manejo. Una oferta fuera de lo convencional con características de motos de un segmento superior. Continuamos subiendo el presupuesto y vamos encontrando más caballos de potencia e inevitablemente nos encontramos con una vieja conocida. Se trata de la Bayash Pulsar NS200. Y es que la vigencia de esta moto sigue siendo sorprendente. Pues a más de 10 años de su lanzamiento y manteniéndose casi idéntica, seguimos teniendo una de las motos con mejor potencia y que encontramos en 3 configuraciones diferentes. Una carburada, una fuel injection y una fuel injection con ABS. En cuanto a motor probablemente muchos ya lo conozcan de memoria, pero se trata de una moto monocilíndrica de 4 várvulas, 6 velocidades y sí, es la primera del top en tener una refrigeración por líquido. Sin duda alguna la NS200 sigue siendo una opción vigente si lo que buscas es una moto potente por un precio razonable. La moto más ambiciosa de Bento llega a este top. Se trata de la Hyper 280, una colaboración entre Bento y Sontes, derivando esta moto de la 250R. Se trata de una Naked con un motor de 280 centímetros cúbicos de doble árbol de levas a la cabeza, sistema de refrigeración de aceite que deja la potencia en algo más de los 25 caballos. De nuevo, no tenemos datos de torque, pero desde aquí, luego de haberla probado, te puedo decir que es una moto que se mueve muy bien en ciudad y sin problema alcanzará velocidades legales en carretera. La mayor contra que le encuentro a esta moto es la carencia de un sistema de inyección electrónica o frenos ABS. Por lo demás, es una moto con un buen diseño y componentes de una calidad notablemente superiores a las de otras motos de la marca. Con un precio idéntico llega otra oferta china económica. Se trata de la Vortex 300 o Vogue CR6, su nombre oficial para los demás mercados. Se trata de otra Naked que tiene un estilo interesante, dejando expuesto su chasis multitubular, pero sin duda la que la pone aquí es su motor. Se trata de un monocilíndrico de 292 centímetros cúbicos con doble árbol de levas a la cabeza, cuatro válvulas, refrigeración líquida y transmisión de seis velocidades, que produce casi 27 caballos. Y es que este motor es básicamente un clon del que en su momento usara la Kawasaki KLX300 y ahora mismo en una versión supermoto. Si bien tiene las mismas carencias que la Vento, por ejemplo, creo que por el precio a pagar tenemos un rendimiento bueno para la ciudad y carretera. En este top también llega el lanzamiento más reciente de Bayash, y es que si bien la N250 no fue la NS250 que muchos esperaban, creo que de a poco se ha ganado al público. Aquí encontramos algunas pérdidas tecnológicas en cuanto a su motor, ya que se elimina el enfriamiento por líquido, las cuatro válvulas a la cabeza o la transmisión de seis velocidades. Sin embargo, sigue con una potencia idéntica a un menor régimen y cuenta con un mayor torque. De esta forma, manteniendo o superando el performance de su hermana 200, pero con un motor de mantenimiento más sencillo y añadiendo un look más fresco con una iluminación completamente leve. Por sí sola, es una gran oferta, pues cuenta con un manejo muy positivo para la ciudad, que además por su cilindraje, podrás llevar en vías de acceso controlado. Recordar que de serie, ya cuenta con inyección electrónica y ABS de doble canal. Ya situados en un presupuesto de casi los 70 mil pesos, llega la CF moto más económica del catálogo. Se trata de la 250 NK FON, una versión rebajada en algunos aspectos para hacerla más económica a la 250 NK convencional, eliminando el panel TFT, pero manteniendo puntos claves como el ABS y la inyección electrónica con dos modos de manejo. En esta moto, encontramos un motor de 250 centímetros cúbicos de doble árbol de levas a la cabeza, cuatro válvulas, refrigeración por líquido y caja de seis cambios para ofrecer 26 caballos. Una moto sumamente válida para ciudad y carretera, con características llamativas como un chasis multitubular diseñado por Kiska Design, casa de diseño de KTM. Además de barras telescópicas invertidas y una iluminación completamente LED. Sin duda, una buena puerta de entrada al mundo de CFMoto. Y cerrando nuestra selección sin superar el presupuesto que fijamos al inicio del video, llegamos a la Dominar 250. Sin duda, una moto muy interesante, ya que equipa un motor que tiene como base el usado por KTM en su Duke 250. Es un monocilíndrico, el cual es de doble árbol de levas a la cabeza, cuatro válvulas, refrigeración líquida y cuenta con el sistema DTSI de doble bujía de Bayash. Si bien es una moto algo pesada, en su favor puedo decirte que esto la vuelve una moto ideal para carretera, pues cuando tuve la oportunidad de probarla, en esas situaciones mostró gran estabilidad. Y en cuanto al motor, mantiene velocidades crucero por encima de los 120 km por hora con facilidad. Por lo cual considero es una muy buena opción para quien desee una moto de carretera con ABS de doble canal y fuel injection. Es así como te he presentado diferentes opciones de marcas variadas que ofrecen potencias suficientes para no ser el estorbo de nadie, incluso si deseas salir a carretera, pero manteniendo un presupuesto comedido. Sin más, déjame saber en los comentarios cuál te ha convencido más. Soy Carlos de JRMotoReview y sí, nos vemos hasta un próximo video. Adiós.